Los miembros de la manada podrían conocer en las próximas horas cuál será la cárcel definitiva donde deberán cumplir la condena impuesta por el Supremo. Prisión de Sevilla 1, Fernando Rozo. Sí, efectivamente, desde el pasado viernes se encuentran aquí los cinco integrantes de la manada en la cárcel de Sevilla 1. Y en esta semana, a partir de hoy, podrán solicitar el traslado a la cárcel más cercana al lado de su familia. Se espera para que en el día de hoy venga hasta aquí el abogado para hablar precisamente de ese traslado, pero para hablar también de ese posible recurso que quieren presentar ante el Constitucional. Los miembros de la manada van a decidir en los próximos días si recurren la sentencia del Tribunal Supremo. Mientras esperan en la prisión de Sevilla 1 a que se les asigne una cárcel donde cumplir su condena definitiva. Sus familiares y algunos vecinos creen que se está cometiendo una injusticia con ellos. Fernando Rozo, buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, los cinco integrantes de la manada se encuentran aquí en Sevilla 1 desde el pasado viernes, desde que se conoció ese incremento de la condena que ha pasado ahora de nueve años por abuso a 15 años por agresión sexual. Se espera que hoy, en el día de hoy, venga el abogado para hablar con ellos, para hablar de ese traslado a una cárcel más cercana a su familia y también a una cárcel donde tenga condenados con más larga duración. Por otro lado, hay que recordar que estos condenados tienen 20 años de orden de relajamiento de la víctima. No se pueden acercar en ningún momento ni a su domicilio ni a su lugar de trabajo. Y una vez encuentren y una vez terminen todas estas condenas, tendrán también ocho años de libertad vigilada. Vigilada.